Ahora sí dice ¡Ey! 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 Ahora sí, bailamos todos A ver, 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 a ver Una bailadita, todos ¡Ey! 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 Una bailadita, una movidita, una bailadita, una movidita ¿Se cansaron o qué? ¿Se cansaron? Ya no pueden, ya no callan Las mujeres, las mujeres Lady Flores Se preparan luego Los Guapos de América Luego Flamantes de Huancayo Y último Nueva Sociedad ¡Ahora sí! ¡Súper sonido de Huancayo! ¡Inice! ¡Inice! Y para la gente de Viña Alta Presente este día Alejandro Violita Lupe Silvia Las Grandes Santiago Y la familia 6 de Huancayo Y para el futuro Altaño de Chancay De Chancay Pérez Zureta Gracias por las dos cacas Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí dice! ¡Una bailadita! ¡Una movidita! ¡Una bailadita! ¡Una movidita! ¡Una vueltecita! ¡Ahora ve a todo el mundo! ¡A ver! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cómo me vacilo rico! ¡Ahora sí! ¡Freddy Pantaro Pano! ¡Freddy Pantaro Pano! ¡Freddy Pantaro Pano! ¡Freddy Pantaro Pano! Con sabor a cebada Saludos para los Saludos para los doctores Gutiérrez y Garbín Así se ve la Santiago Y todos hacemos arriba los bracitos A ver Arriba Los brazos Los brazos Arriba Arriba Los brazos Los brazos Arriba Y una botecita Y arriba Una botecita Una botecita Todos Una botecita Otra botecita Una botecita Y otra botecita Santiago Santiago En el escenario ¿Cómo se dice? Super sonido de Huancayo Necesito una solterita Que suba al escenario Y todos vayamos Arriba la alegría Abajo las penas Y las tristezas Y para esos corazones Enamorados Sufridos Decepcionados Destruidos Abatidos Y donde está la gente De Huerochirí 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 Donde mi amor Mi corazón Se dice Choncholín Y dice Siéntelo Báilalo Gózalo Vamos sombrerones Y a Machucucha Así Super sonido de Huancayo Se prepara la orquesta Guapo de América Debe estar al costado Del escenario Y para producciones musicales Los Salabitos Rubencito Garhuamanca Y la señora Jenny Remigio Y la vamos a Guamacayo Ahí dice Ya no puedes Ya no te andas Ya no puedes Ya no tomas Ya no pides Donde está Y arriba la botelita Arriba la vasos A ver Botellas Arriba Botellas Arriba Botellitas Arriba Aunque sea Dios A mi hera Llevante Arriba la vasitos Continúa Arriba Abajo Ya Y donde están los que están tomando A ver ¿Dónde están los cheleros ¿Dónde están los cheleros? Cheleros Arriba Cheleros Arriba Cheleros Arriba Ahí Y como bailan las cheleros ¿Dónde están los cheleros? A ver Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Encima Los cheleros Los cheleros Eso Y donde están los cheleros Cheleros Arriba Cheleros Arriba Cheleros Arriba Cheleros De Huancayo En el escenario Se preparan los guampos De América Deben estar Al costado Del escenario Luego Diamante De Huancayo Y a continuación Nueva sociedad Vamos Ana Bailando Y esto Mira, mira, mira Acá arriba Estos son los chichurros Bailando Gozando Tomando Así 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 Ahí está la torre Santiago Eso Es de tu hijito Dale, chicote Dale, chicote Eso Ahora Santiago 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 Para bailar Para gozar Para Para tomar Hacemos la cocina Hablando de comer Ya, ya, ya Ahora No te cansas No pesas nada Ahora Ahora Así No pesa nada El hombre mosca Ahora dice Arriba Y arriba Arriba Los brazos Los brazos Arriba Arriba Los brazos Los brazos Arriba Y siéntelo Y la gente Y la gente de Arriba Huancabelica, arriba Huancabelica y mi tierra, la bella Tarma, arriba la gente de Tarma, ahí está la gente de Tarma, arriba la gente de Tarma, eso dice, Montaloya, Montaloya, es un tremendo cabeceador, dice, Freddy Cantaro, ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ahora! ¡Arturo! ¡Alberto y esposa Sonia Espinosa! ¡Miria Yaranga Ojeda! ¡Alberto Eslava! ¡Ciro Quirón y esposa Charito Soto! ¡Pedrito Morales! ¡Ahí! ¡Y para los amigos de Huancabelica, arriba Huancabelica! ¡Arriba Huancabelico! ¡La ciudad de los caballeros de León Huancabelico! ¡Arriba Guamaníes, todos los diferentes lugares! Y arriba el sentimiento provinciano Arriba los corazones provincianos Que trabajan y luchan Para sobresalir adelante Ahí Atención a los huevos de América Ya deben estar al costado del escenario 15 minutos de cada una de las sorpresas En el escenario Cinco ruedas frente a frente Ahora Vamos bailando ahí Atención guapos de América Deben estar al costado del escenario Vamos ahora dice Cintura Cadera Cadera Cintura Cinturita Mueve los hombros mamachita linda Y la cabecita bailando Santiago Así 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 Toda sensual Sensual he dicho Ahora ¿Por qué no bailan? Por aquí hay problemas Vamos Vamos dice Todos una vueltecita A ver Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Así Así como estos Muchachitos Los huachiturros Esa va a pladita Sí Sí Ahora Seguimos bailando Santiago Super sonido de Huancayo Luciéndose en el escenario Ahora dice Salud Salud Pasa la botella La familia ¿Sabes? Arriba Vuelta Venita Ahí está Cinco cajas Esa corre de chelas Y no ha invitado Ni una José Mantrión Por ahora dice ¿Cómo bailan las salmeras? El de la primicia De Angélica Gómez ¡Oiga! Por favor El serruchazo Primicia De Angélica Gómez Ojalá 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 que sea Una salmera Eso Siguiente Así 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 ¡Eh! 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 Se han vuelto Loco los chicos Se están regalando Su sombrero Momentito Vamos a regalar Sus sacos Y luego Sus pantalones ¿Su calzones? No ¿Por qué no tienen? Siguiente ¡Epa! ¡Ahora dice! Toma, 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 toma Toma, toma Pide, 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 pide Quien acerca la llena Por favor, la ley de la ballena O la ley del santudo Quien acerca se hace alco ¡Ya, ya! ¡Ya! Siguiente ¡Y para Cauca, Yaullos! ¡Aquí vamos! ¡Y para Cauca, Yaulli! ¿Dónde está la gente de Yaulli, Cauca? ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Chillando! ¡Tomando! ¡Comiendo! ¡Eso! Y para la gente de Viña Alta Presente de este día ¡Alejandro, Yonita, Lupe, Silvia! ¡Rupe, Santiago! ¡Santiagueras! ¡Santino, Huancayo! ¡Santino, Huancayo! ¡Qué rico! ¡Santiago! ¡No te molestas! ¡Vamos, se agradece! ¡Muchas gracias! ¡Santino, Huancayo! ¡Gracias! ¡Viene Guapos de América! ¡Luego viene Flamante de Huancayo! ¡Y a continuación, Nueva Sociedad! ¡Bailando, bailando, tocando! ¡No vamos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Pero ya retornan, ya retornan! ¡Ya vuelven! ¡Eso! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Con los chibolitos! ¡Súper sonido de Huancayo! ¡Ahora sí, gracias! ¡Gracias, Super Sonido de Huancayo!